El envejecimiento de la sociedad conlleva emparejado un nuevo patrón epidemiológico. Las consultas relacionadas con enfermedades crónicas son mayoritarias en atención primaria y la causa de la mayoría de los ingresos hospitalarios. Dentro de los pacientes crónicos los hay de menos a más complejos. Y precisamente los pacientes más complejos, que tienen muchas patologías crónicas y además están muy avanzadas, son los pacientes más vulnerables sobre los que hay que hacer intervenciones específicas y crear un modelo adaptado a la satisfacción de sus necesidades específicas. La Consellería de Sanidad trabaja en un modelo de atención integrada a casos complejos, enfermos crónicos que necesitan muchos cuidados y que tienen a la enfermera gestora de casos como la profesional que coordina recursos y profesionales. Lo que la sociedad demanda es vivir en su entorno, estar en su entorno, vivir las enfermedades dentro de lo posible, dentro de sus entornos y sus familiares, de que la cronicidad ya no es signo ni símbolo de una enfermedad que tenga que ser invalidante, sino que la cronicidad hoy en día no es que se pueda curar, hoy en día se puede vivir con ella. Y yo creo que la enfermera va a ayudar a toda esa transición, sobre todo mental, de los pacientes, los familiares e incluso yo creo que los profesionales. Un modelo que integra también cuidados al enfermo y a sus familiares. En Elche, por ejemplo, 130 cuidadores han aprendido desde el 2011 a cuidar y a cuidarse de manos de profesionales. En estos talleres contamos con la ayuda de profesionales del equipo, con enfermeras, médicos, psicólogos, trabajador social y fisioterapeuta. Y enseñamos lo que se trata es de que aprendan estrategias y habilidades para llevar esa situación tan complicada de una forma más llevadera, que puedan llevarlo mejor. En la Comunidad Valenciana hay 74 enfermeras gestoras de casos. La necesidad de que esta figura crezca y lidera el cambio de patrón asistencial ha centrado las segundas jornadas de gestión de casos celebradas en Alcoy. Gracias. 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 Gracias.